Volar Volar se seguirá volando en Ryanair, pero puede que no todos lo hagan con tanta alegría Porque a partir del 1 de noviembre, quien quiera subir dos puntos a la cabina deberá pagar 5 euros Y convertirse así en viajeros con embarque prioritario Pero quienes no quieran abonar esa tasa, que no se preocupen Su maleta de cabina se recogerá en la entrada del avión y la bajarán a la bodega de forma gratuita Aunque una vez en el destino deberán recogerla en la cinta Pero debe cumplir con las medidas máximas impuestas, 55 centímetros de ancho por 40 de largo y 20 de profundidad Y un peso de 10 kilos como mucho Intentarás meterla en el cajón, no podrás, empuja, 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 empuja y verás que cabe Sí, se podrá viajar con pequeños bultos, muy pequeños, como un bolso o una mochila Que no superan los 35 centímetros por 20 y por 20 La compañía justifica el cambio en su política de equipajes como una forma de agilizar el proceso de embarque Aseguran que así se evitan retrasos en los vuelos causados por las maletas que no caben a bordo Quieren que los viajeros facturen su equipaje Por eso han abarotado el precio por maleta y han aumentado el peso permitido Aunque los precios de los billetes son low cost Lo cierto es que al ir sumando deja de ser tan low y termina costando bastante más Por eso hay quien se las ingenia para llevar encima toda la ropa que puede Ya estamos listos para ir al aeropuerto O hace de un abrigo Os presento a mi mejor amigo de los viajes Una maleta en sí misma llevando de todo encima